... ... Y que ya les adelanto que lo que voy a pedir apoyando las máximas autoridades es que haya un instituto, yo creo que Playa Blanca se merece ya un instituto me comprometo a buscar la parcela, a severla y tener esa colaboración inter Inscripción de Censor de ella y a que me voy a pagar todo y me ganan sobre todo los presidentes. Gracias. También, Doña María Lugón, presidenta del Cabildo de Lanzarote. Presidente, alcalde, consejera, director del centro. Hoy es un día para felicitarnos todos, pero también es para felicitar la colaboración interadministrativa que siempre ha sido excelente con el municipio de Llaiza. Playa Blanca necesitaba de muchísimas infraestructuras.